¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que a diferencia de otras artes, para el teatro es fundamental ese reencuentro. Los aplausos, las risas, los murmullos y todas las emociones que manifiestan quienes se encuentran frente a las tablas son el impulso motivador para cualquier actor. El Teatro Matacandelas fue fundado en 1979 y elevado a la categoría de Patrimonio Cultural de la Ciudad en 1991. En estos 41 años, sus más de 55 montajes, entre ellos 12 pertenecientes al Teatro de Títeres, lo han convertido en un referente obligado para los amantes de las tablas en la ciudad. Sus obras han traspasado fronteras. República Dominicana, Cuba, España, Francia y Bélgica son algunos de los países por los que este sueño ha viajado. Nadie hubiera imaginado que el telón se cerrara tanto tiempo. Durante las dificultades siempre hay una esperanza. Reinventarse es la palabra de moda y aunque para el teatro no sea tan fácil hacerlo, esa misma esperanza deja ver una luz al final del túnel. Hace poco realizamos, nos unimos a una campaña muy bonita que se llama SOS Teatral, que consiste en que el público adquiere boletas para los espacios culturales de la ciudad de Medellín y esas boletas las pueden redimir una vez que las salas nuevamente abran sus puertas. La pandemia nos ha obligado a bajar el telón y ha llegado el momento donde prima la existencia misma del ser humano. Pero el anhelo de un emotivo reencuentro con el escenario se mantiene vivo. Tal vez la espera sea larga o quizá llegue antes de lo esperado, sin embargo, cuando el telón vuelva a subir y las luces se enciendan, ese primer acto marcará para siempre a quienes lo vivan. Yo creo que llegará a ser un momento bastante emotivo, yo creo que todo el mundo está esperando ese regreso, ese podernos volver a abrazar, volvernos a encontrar. Creo que cuando volvamos al escenario vamos a amar las tablas, vamos a amar encontrarnos otra vez con el público, va a ser un momento muy bello. Al final del asunto siempre es la muerte. Ella es mi taller, yo soy como ella. Hay una frase que durante la guerra a Bertolt Brecht le decían cómo vamos a salvar al teatro y él decía no, no es necesario que salvemos al teatro, salvemos la humanidad, que si hay seres humanos hay teatro.